Está claro que venimos a un homenaje a Teresa León, pero la primera palabra de este que os habla no puede ser otra de recordar la masacre que se está produciendo en Gaza en estos momentos. En consecuencia, por lo menos, un recuerdo, indudablemente, para aclamar contra lo que tenemos que calificar como un auténtico genocidio. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Bueno, todos sabemos que María Teresa León Goyri fue una escritora española integrante de la generación del 27. María Teresa León fue autora de libros, autora de guiones de cine, autora de montajes de teatro, traductora de varios idiomas. Lo que quizás sea más relevante es que trató de extender la cultura por los pueblos. En aquella época, cuando el nivel de analfabetismo que había en España era brutal. Pero mi labor hoy no es la de presentarla a ella, no es de hablar, yo no voy a hablar de Teresa León, porque a quien tengo que presentar es a Felipe Alcaraz, a Julia Hidalgo y a Lucía Socan. Que son los que van a realizar aquí un homenaje a una autora muy polifacética y muy comprometida con la realidad social que le tocó vivir. Y estoy seguro de que ellos lo van a transmitir mucho mejor que yo con la profundidad que se merece el personaje. Voy a empezar por presentar a Lucía Socan, que ya es una importante cantautora nacida en Guillena, o sea, paisana prácticamente. Es guitarrista y especialista en flauta travesera. Ya ha estado aquí. Se ha dedicado desde niña a la música y a los 14 años compuso su primera canción. Bueno, digan lo que digan, como no está... Y a partir de ahí siempre ha estado volcada con la actividad artística. En 2005 graba su primer DVD en directo, llamado Hoy puede ser el gran momento, y poco después sale a la calle su primer disco, Contraste. 2010, Utopía Producciones produce un CD libro para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. 19 Mujeres de Guillena, llamado Verdades Escondidas. Fue grabado en directo en la Casa de Cultura de Guillena. Y vemos que ella no solamente es una cantautora, sino que ha participado en diferentes libros, en diferentes textos, para intentar hacer público de todas las formas posibles la temática, el contenido que más le preocupa. También en directo ha grabado en diciembre de 2012 su penúltimo trabajo, llamado Viejos Tiempos, Nuevos Tiempos, junto al escritor y periodista Juan José Tellez, y de la mano de la cooperativa andaluza Atrapasueños, dedicado a la memoria de nuestra tierra, Andalucía. Ahora, con la intención de crear una alternativa real a la industria, ha puesto en marcha otro proyecto, que es la cooperativa Carambolo. Su último disco, Con las mismas ganas de revolución, se grabó en un concierto, también en directo, que realizó en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, en La Habana. Es un canto único a todas las revoluciones, con diversas canciones de los más variados estilos, donde Lucía, con su habitual voz de garra y fuerza, pero a la vez dulce y honda, nos llama a la acción. Como parte... Sus discos, sus obras, siempre cantan a la memoria andaluza. Se ha primado en su gira llegar a lugares donde la música comprometida, la canción de autor, no ha llegado normalmente. Su objetivo es todo un esfuerzo por hacer que la gente sienta y disfrute de la música, a la vez que piense en cambiar la realidad. Ese es el estilo de las personas comprometidas. Lucía nunca ha dejado indiferente a ningún público. Luis Felipe Alcaraz, yo creo que es evidente que no necesita presentación. Todos lo hemos escuchado, todos conocemos parte de su vida, de su pensamiento, de sus obras. Ha sido diputado en el Parlamento Andaluz, secretario general del Partido Comunista de Andalucía, diputado en el Congreso de los Diputados, presidente ejecutivo del Partido Comunista de España, portavoz federal de Izquierda Unida. Cuenta con numerosas obras publicadas, tanto de novela como de poesía. Y ahora que tanto se habla de los sueldos de los políticos, hay que recordar que Felipe renunció a la paga de pensión máxima, a la que tenía derecho como ex parlamentario. También lo hizo Julián Guita. Doctor en filología románica, ejerce como profesor universitario y se inicia en la política en los años 50 desde la izquierda antifranquista, naturalmente. En el 73 se afilia al Partido Comunista de España e ingresa finalmente en el 79 en el Comité Central, siendo elegido diputado por Jaén. En el 81 es elegido secretario general del Partido Comunista, cargo en el que se mantiene durante 20 años, hasta el año 2002, durante ese periodo de diputado del Parlamento de Andalucía por Sevilla, en el 82, 86, 90, siendo varias veces portavoz parlamentario del Partido Comunista y de Izquierda Unida. También elegido diputado nacional en el 93, 96 y 2000 por Sevilla, siendo también portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Y en el 17 Congreso Federal del Partido Comunista, en junio del 2005, es elegido presidente ejecutivo con el 80% de los votos. En el plano literario, porque estamos en una noche de cultura, hay que hacer referencia a su obra. Solamente voy a mencionar los títulos sobre la autodestrucción y otros efectos del 75, informe de una toma de partido en literatura del 77, El sueño de la libertad del 81, Amor, enemigo mío del 93, Extraño centinela, 2006, La muerte imposible 2009, La conjura de los poetas, 2010, y en poesía, bueno, Serpentario, 2014, está a la venta aquí, precisamente. En poesía, por ejemplo, Azahar y caballo del 86, Conspiración de olvido del 88, Navegación de silencio del 2003, Y de Julia y de algo, bueno, presentar a Julia y de algo en San Lucas de Barrameda es un poco complicado, ¿no? No necesita presentación, evidentemente, y además yo soy el menos indicado, no voy a poder hablar mucho de ella, porque se da la circunstancia de que además soy su prima, soy su primo, ¿qué voy a decir yo de mi prima? Julia es militante comunista desde la época de Franco, de todos conocidos, conoció la represión franquista, ha sido concejal del Partido Comunista y de Izquierda Unida, tanto en la oposición como en el Gobierno Municipal de San Lucas, forma parte de la Dirección Nacional de Izquierda Unida, estaba muy sensibilizada, sobre todo, con los temas de mujer, indudablemente, y con la temática, con el mundo de la cultura, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿no? Demuestra un botón, pues, este homenaje a Teresa León. Y ya os dejo con ellos, porque en realidad es Teresa León el personaje importante de esta noche. Muchas gracias y ruego que suban. Capitana luchadora, Compañera Defensora de la Libertad, tu nombre presente está, el destino de garras entre bombas, me trae a miedo y va, matando al que piensa mientras llora, tu sangre, tu partida. Cae el sol y al horizonte puede verse tu mirada. En la triste despedida frente a Aitana, el paraíso se alejaba en tu ventana. Cae el sol, mientras se escapan cada uno de los días, que te robaron siendo tu melancolía, y no traiste de tu pluma, la memoria, la memoria. Tu regreso silencioso, con el tiempo que pasa, pero no olvides que tu voz llegó a la cima. Vestida de luz y de futuro, en deuda está tu tierra, que recuerda tus pasos y tu estela, abrazada a mi bandera. Cae el sol y al horizonte puede verse tu mirada. En la triste despedida frente a Aitana, el paraíso se alejaba en tu ventana. Cae el sol, mientras se escapan cada uno de los días, que te robaron siendo tu melancolía, y no traiste de tu pluma. ¡A memoria! ¡A memoria! ¡Tu memoria! ¡Bravo! El objetivo de la editorial Atrapasueños y de la Comisión de Cultura del Partido Comunista de España es recuperar nuestra memoria, porque nos están reescribiendo la historia. García Lorca murió cerca de su casa y don Antonio Machado murió de viaje a Colliud. Y María Teresa León Goidi no existe. Existe el silencio sobre ella. Una mujer sin la cual difícilmente se entiende la historia de nuestro país. Una mujer sin la cual se entiende la lucha por la igualdad de las mujeres. Una mujer sin la cual difícilmente se entiende la coherencia y la firmeza en las convicciones. María Teresa León Goidi nació en Logroño en 1903. Nació por casualidad. Su padre era el teniente coronel León, que era sevillano, pero por las circunstancias de los militares estaba destinado en Logroño y allí nació María Teresa en 1903. Desde muy joven, María Teresa tuvo conciencia de su condición de mujer. Tuvo conciencia de las desigualdades que había entre hombres y mujeres. María Teresa León, en 1936 desde Valencia, escribía una carta que se publicó en el diario El Sol de Madrid que se llamaba La carta a la mujer que perdió el miedo y donde decía, María Teresa, decía, ¿cómo es posible que las mujeres jugando el mismo papel que los hombres pasen desapercibidas? Porque las mujeres en Madrid, en Abicinia y en cualquier lugar del mundo, en la guerra y en la vida dejan de ser sombras para convertirse en piedras, es decir, para convertirse en realidades. María Teresa León se casó muy joven, muy joven, muy joven y tuvo dos hijos, Gonzalo y Enrique. María Teresa sabía de muchas cosas, de muchas cosas que las mujeres sabemos. De una de ellas era la renuncia. María Teresa que empezó a escribir muy joven en un mundo de hombres, renunció a su nombre y se puso el nombre de Isabel Inguirami, el nombre de la heroína de Danucho para que no le quitaran la custodia de sus dos hijos. Estamos hablando de la dictadura de Primo de Rivera. Efectivamente, le quitaron la custodia de sus dos hijos. Lo recuperó después, tarde, pero lo recuperó. Es el libro que Joaquín vende ahí de Atrapasueños y que está editado por Atrapasueños y la Comisión de Cultura del PC. Su contenido es un contenido elegido por Aitana, su hija, y está dedicado a sus hermanos, a Gonzalo y a Enrique. María Teresa León llegó a las ideas comunistas y al Partido Comunista después de la travesía del feminismo. María Teresa León ingresó en el Partido Comunista de España en 1930 porque ella decía qué mal se respira cuando se tiene el aire para uno solo. El aire había que compartirlo. María Teresa León en los primeros años de la guerra cuando el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes el comunista Jesús Hernández dijo que había que llevar a la tropa la cultura la música el teatro la pintura porque decía que un soldado con cultura que un soldado con información como decía su hija Aitana es un soldado que afianza sus convicciones políticas y María Teresa León en la alianza de escritores antifascistas no fue la presidenta fue José Bergamín no fue la secretaria fue Rafael Alberti ella fue la responsable de agitación de agitación y propaganda pero daba igual ella era el alma mater de la alianza de intelectuales antifascistas sin María Teresa León parece mentira seguramente nos hubiesen formado las guerrillas del teatro ella decía si ha sido fácil hacer un ejército cómo no va a ser fácil hacer las guerrillas del teatro y llevar la cultura a todos los pueblos de España y efectivamente a todos los pueblos de España hace poco bueno relativamente poco estuvimos en Montilla un pueblo de Córdoba donde allí llegaron las guerrillas del teatro se llamaban los Polichinela porque si algo tenía María Teresa León claro eran sus convicciones políticas y la lucha por la igualdad ella decía fijaros bien ayer y se puede decir hoy ella decía hay que acabar con un mundo de desigualdades hay que acabar con la injusticia y hay que concluir con la plusvalía eso es tan actual en el día de hoy como lo era en 1936 1937 1935 hoy como ayer desgraciadamente seguimos viviendo en un país de desigualdades en un país injusto y en un país donde es mejor que no tengamos cada uno que respirar el aire porque se respira mal cuando se tiene para uno solo y que como María Teresa León Goidi compartamos el aire y compartamos nuestra lucha en Memorias de la Melancolía que es un libro precioso sobre nuestra memoria ella recoge de un poeta fue comunista Luis Cernuda un poeta que por defender los principios republicanos y por defender una opción sexual se fue al exilio hoy la derecha sevillana lo quiere patrimonializar pero Luis Cernuda no es de la derecha sevillana Luis Cernuda forma parte como María Teresa como tantos otros y otra de nuestra propia cultura democrática de nuestra propia historia democrática y en Memorias de la Melancolía recogiendo lo que escribía Luis Cernuda decía María Teresa León parafraseando a Luis Cernuda contra vosotros contra vuestra sociedad contra vuestras leyes contra vosotros bien presentados sabed que la verdad está en la lucha y ahí os esperamos porque ella cuando se dirigía a los intelectuales de todo el mundo pidiendo ayuda pidiendo ayuda para nuestros milicianos esos hombres de Alpargata medio descalzos que defendieron el tesoro sacro de Toledo o que defendieron el Museo del Prado o el Palacio de la Duquesa de Alba que fuerza tendría María Teresa León para convencer a estos hombres que había que defender nuestros tesoros María Teresa León no fue nunca la estela de un cometa no 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 María Teresa León renunció también seguramente esto me lo estoy inventando pero estoy convencida renunció también a escribir poesía porque María Teresa León se casó con Rafael Alberti un gran poeta el gran amor de su vida el gran amor de su vida la historia es muy injusta y mucho más con las mujeres y mucho más con mujeres como María Teresa a las que volviendo a España nadie se enteró que volvía nadie María Teresa León murió un 14 de diciembre de 1988 día de la huelga general y murió rodeada por lo peor por el silencio hay un manto de silencio sobre una mujer sin la cual no se puede comprender la historia de España la historia de nuestro país la lucha antifascista la unión de intelectuales antifascistas de todo el mundo el congreso de escritores antifascistas por eso por eso hoy como ayer yo estoy convencida que si María Teresa León estuviera aquí os diría a vosotros y a vosotras aquello que en 1937 y de la mano de Pasternak y de una mujer bajita según ella de ojos profundos y manos pequeñas hizo que dejaran de temblar sus piernas cuando el teatro Bolshoi de Moscú repleto de mujeres que no sabían ni siquiera donde estaba España sabían que era un país lejano que había una guerra no sabían nada pero si sabían una cosa sabían una cosa y al grito de no pasarán recibieron a María Teresa León en el teatro Bolshoi de la mano de Cruzcaya la mujer de Lenin hoy como ayer María Teresa aquí en Sanlúcar en Málaga en Sevilla en Granada en Huelva en Almería en Barcelona en todos los lugares de España había un llamamiento un llamamiento a la convergencia un llamamiento a seguir construyendo el proceso constituyente y lo decimos aquí en este palacio construido por los Montpeciés aquí nosotras y nosotros que no tenemos nada que ver ni con los borbones ni con la monarquía somos somos profundamente republicanos María Teresa decía cuando yo no pueda recordar recordad vosotros por mí y ese es nuestro objetivo recordar por ella hablar de ella que el silencio no la siga recubriendo que el silencio no la siga ni a ella ni a tantos héroes y heroínas porque nuestro país está lleno de héroes y heroínas héroes y heroínas muchos de ellos sin rostros y sin nombres pero que las cunetas de nuestro país están llenas de más de ciento y pico mil muertos y muertas asesinados por el fascismo por eso nosotros por eso nosotros hoy aquí estamos convencidos que María Teresa León diría nuestros milicianos no pueden morir de rodilla nuestros milicianos y los que hoy luchamos por un país más justo más democrático más igualitario estoy convencida que hoy como ayer María Teresa diría no pasarán y sí se puede gracias es tu fuerza la que fundes contra todo el poder el cine amigo cruel mientras España se hunde tu lucha se sitúa en el futuro a la izquierda pues el bien que representas siempre es libre a las mujeres el dolor de este pueblo hoy es nuestro camino que tendremos al pasivo que seré nuestro destino ya se ve y ahí va no, no, no pasará mantendremos la trinchera y dolor es la primera baja ya se ve ahí va no, no, no pasará tus palabras se disparan cual me trae a la batalla ya se ve y ahí va no, no, no pasará con quit winktando primavera con pasión de libertad y ahí va y ahí va no pudieron con tu cuerpo yo ocultaron tu presencia hoy se encuentran nuestras manos el camino y la verdad no pudieron con tu sueño la batalla que hoy es nuestra Conservamos la conciencia, perseguimos la igualdad No quiso ser la mujer, siempre fue la compañera De la clase obrera, la esperanza y el saber Ya se ve, y ahí va, no, no pasará Mantendremos la trinchera y dolor es la primera Ya se ve, y ahí va, no, no pasará Palabras se disparan cual metralla en la batalla Ya se ve, y ahí va, no, no pasará Conquistando primavera, con pasión de libertad Y ahí va, y ahí va Una paloma blanca duerme en la nieve Quisiera despertarse pero no puede, hay, pero no puede Quisiera despertarse, ir por la nieve, pero no puede, hay Pero no puede, decía Alberti en El hombre deshabitado Y refleja muy bien esa confusión de lo blanco, de lo gélido A través de la cual se ha disuelto la memoria de María Teresa León Como reflejaba la intervención de Julia Hidalgo A veces el silencio mata más que las balas enemigas Ese silencio, ese poder Ahora con respecto al genocidio de Palestina a manos de Israel Ese poder tan inmenso que parece que nadie ejerce Y que está ejerciendo un premio Nobel de la Paz Obama, están matando niños Ese silencio que hace que María Teresa León Y otras mujeres Salgan a codazos De la generación del 27 Salgan de la foto del Ateneo de Sevilla No hay ni una Hayan perdido el tren de la historia literaria de España Habiendo escrito alguna de ellas Como María Teresa, el libro de memoria más importante De toda nuestra literatura memorialística y en general Y volvió como se decía Una mujer que tanto luchó, que tanto entendió y se comprometió por la memoria Volvió con la memoria perdida Empezó a escribir memoria de la melancolía Huyendo ya del Alzheimer Escapándose al Alzheimer Para poder escribirla Pero inmediatamente presa y prisionera De él Y cuando volvió a España Ya no sabía que volvía a España Ya no sabía Siquiera que existía España Parece que recordó en un momento determinado Lo que había dicho Que volvería a España Y entraría en un caballo blanco Hasta la puerta de Alcalá Y parece que en un momento Habló del caballo blanco Y habló algo también de la juventud Pero por las escalerillas del avión Solo bajó Rafael 74 años Quien los pillara Delgado La melena al viento Sonriente Y dentro En el vuelo a la Italia Estaba Ella María Teresa Y Aitana Pero bajaron después Cuando ya no había nadie Se parece y se distancia Algo de lo que pasó Con Dolores María Teresa muere 11 meses Antes que Dolores En Majadaonda Exactamente 11 meses Creo, sí 14 de noviembre O un año Alguien dice que hay que poner En su tumba Aquel verso de Rafael Esta mañana amor Tenemos 20 años Y Dolores también regresa En el 77 No con Alzheimer Pero también Con un mal de memoria Ella que había dicho Después de un meeting De un Un informe No un meeting Muy estructurado Que suelta en el comité Central ampliado Hasta pronto en España Y que todo el mundo Salta en la sala Sí, sí, sí Dolores a Madrid Cuando ella llega En el 77 No había nadie Esperándola Había pastado carrillo Con Martín Villa Que no fuéramos A esperarla Se parecen en algo Las llegadas Quizá no la salida Muere Como se ha dicho aquí María Teresa En honor Y olor Y olor Y olor Y olor de silencio Una epidemia De silencio En torno a ella Y ya no muere Dolores Rodeada de silencio Los que no pudieron ir En el 77 El 16 de noviembre Del 89 Se vuelcan En Madrid 120 trenes Decenas y decenas De autobuses Coches Los barrios de Madrid Enteros Arrasan Y llorando La gente Niños llorando En aquella leyenda Que no se conocía A fondo Ya en el 89 También Horadada Por la desmemoria De este puñetero país Pero cuya legendaria Actividad Como instrumento Con esa voz milagrosa Que tenía a favor De la clase obrera Permanecía de pie En su lucha Por los parias Bien Y ahí están Esas coincidencias María Teresa León Es una de las luchadoras De las fuertes luchadoras Ahora se está grabando Una serie Porque Se hacen fisuras La ideología dominante El sistema No es como un queso Que parece que no tiene fisuras Si tiene fisuras Y hay que seguir Estrellando pelotas En el muro Que siempre devuelve las pelotas Pero que en un momento determinado Empieza a tener fisuras Y ya se empieza a hablar De la figura de María Teresa Y se está rodando una serie Las sin sombrero Sobre seis o siete mujeres importantes Que dieron la batalla Contra la España trentina La España Represora La España Antimujer Antifeminina Feminista La sin sombrero Fue porque ella En un momento determinado En un paseo Que se dieron con Buñuel Quiero recordar Por la Puerta del Sol Se quitaron el sombrero Antes se habían quitado el corsé Pero eso no se vio Se quitaron el sombrero Porque las mujeres No se podían quitar el sombrero No se podían descubrir Y pasearon por la Puerta del Sol Sin sombrero Y las apedrearon Las apedrearon Mujeres como Maruja Mayo Como Rosa Chacel Como la Zambrano Como la León Goiri Y empezó a luchar Luchó mucho Y ahora otros Lo mismo que algunos rescatan bancos Otros nos estamos dedicando A rescatar memoria Porque es muy importante Para el futuro Que se va a labrar en este país A partir de la lucha constituyente Que se está dando No ¿Te pones un micro mejor? ¿Me la aguanta? ¿Me la aguanta? El regreso silencioso De María Teresa León A él que recoge Lucía En la canción primera Que hizo aquí Ese regreso de una mujer Ahora silenciosa Pero que poco a poco Dará mucha guerra Con el brillo En los ojos Que me calan los huesos Pensando En los besos Que robó A su compañero Antes de partir De la prisión Del pueblo Alimentándose De su propia sangre Desgarrando al tiempo Al miedo y al hambre Republicana Republicana Es su sonrisa Su mirada De mujer Republicana Es la fuerza Que le late el corazón Republicana Es la esencia Que habita en su casa Heredera De la sangre De mi tierra Amamantándonos De sed De libertad Hundida en la miseria Abandonada Criticada Humillada Por su gente Luchando y ganando Este pulso Al destino Por sus hijos Como siempre Alimentándose De su propia sangre De su propia sangre Desgarrando al tiempo Al miedo Y al hambre Republicana Republicana Es la fuerza Es la fuerza Es la fuerza Que le late el corazón Republicana Es la esencia Que habita en su casa Heredera Un corazón Y al hambreocation Y al hambre En su ciclo De su propia sangre Y al hambre Y al hambre Y al hambre Republicana, es la fuerza que le late el corazón, Republicana, y es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de ser de libertad, amamantándonos de ser de libertad. 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 Y después de la guerra. Después del golpe fascista, María Teresa León desarrolla al máximo algo que la caracterizaba, su capacidad organizativa. Siempre se ha dicho que María Teresa mandaba sobre Rafael, lo dominaba. No, sobre Rafael o sobre cualquiera. Ella ejercía una capacidad organizativa de primera magnitud. Era una gran organizadora. Y lo mismo en la alianza de escritores antifascistas, como después organizando el segundo congreso de escritores en defensa de la cultura, pues playó esa capacidad, esa dedicación, muchas veces acompañada por Rafael. En octubre también, en el mono azul. Pero realmente cuando lo recibe Stalin junto a otros de cara a organizar aquel segundo congreso que tuvo una serie de sesiones, empezando por Valencia, donde lo presenta Juan Negrín, el presidente, y después pasan por Barcelona, por Madrid y por una serie de sesiones. Es María Teresa la que convence a ese Stalin que lo recibe durante dos horas y cuarto. Ese Stalin que cuando en un momento determinado, en una comisión, recibe a Carrillo, lo ve simplemente por un pasillo. Y Carrillo es el momento en que solamente comenta, es más bajo que yo. Pues bien, a Rafael y a María Teresa lo recibe durante dos horas y cuarto. Lo cuenta ella en memoria de la melancolía. Lo primero que le dice Stalin, de esto no se contará nada, ¿no? A la prensa, a los medios, ¿no? Discutieron sobre los niños de España, sobre las posibles ayudas. Y al final, un Stalin muy cabreado por el libro que había escrito Andrés Gide después de su visita allí a la Unión Soviética, tenía dudas de que vinieran los escritores soviéticos al segundo congreso de escritores en la defensa de la cultura. Y no lo convencieron al final. Lo convencieron. María Teresa León tenía una gran capacidad de convicción. Y vinieron, y vinieron. Y María Teresa presidió la quinta sesión en el presidio supremo del segundo congreso de escritores antifascistas. Y estuvo ahí luchando hasta el final en defensa de esa unidad de todos desde el Madrid sitiado. Ya os comenté la anécdota que sucedió en la sesión de Madrid. La no llegada de Andrés Gide había generado una electricización de la sala. No se podía continuar el segundo congreso. Todos lucharon. María Teresa explicó las cosas, pero no se superaba la situación. Y fue cuando Bergamín se tiró la tribuna y dijo silencio. Pidió silencio y se hizo un gran silencio. Y todos los asistentes a aquella sesión del segundo congreso oyeron las bombas cayendo sobre el Madrid sitiado. Los fascistas atacando a Madrid que resistía, que supo resistir. Y ese sonido de las bombas cayendo hizo la unidad que permitió continuar el segundo congreso. Y a partir de ahí cambiaron muchas cosas en la unidad de aquellos intelectuales que intentaban hacer una política cultural también en el frente de guerra. Con las casas vacías Sin estrellas Surgiste de la broma Niña azul De la guerra El pecho El pecho transparente Y en el pecho una estrella El pecho transparente Y en el pecho Una estrella Con el alma apretada de dolor El trigo derramado por el suelo La rata La rata muerta El corazón Sangrante La frente sudorosa Y la mano Dormida Y la mano Dormida Con la noche De espanto Y de misterio Te mataron Te mataron El alma Sin brújula Tu cuerpo Sin color Las pupilas Y tu sangre Corriendo Sin color Las pupilas Y tu sangre Corriendo Como el agua Con la miseria Negra Por la calle Y los aviones Rasgando Las estrellas La mar Alerta Y el cadáver Desecho El puñal Escondido Y la muerte Que espera Y la muerte Que espera Que espera Con el alma Apretada De dolor El trigo Derramado Por el suelo La rata Muerta El corazón Sangrante La frente Sudorosa Y la mano Dormida Y la mano Dormida Con la miseria Con la miseria Negra Por la calle Y los aviones Rasgando Las estrellas La mar Alerta Y el cadáver Desecho El puñal Escondido Y la muerte Que espera Y la muerte Que espera En todos los manifiestos que se firmaban en defensa de la República en el seno de una inmensa epidemia de hombres solamente aparecía en general el nombre de una mujer manifiestos estudios proclamas el nombre de María Teresa León a veces alguna más como en el manifiesto por la victoria total de la República de Barcelona ahí aparece también María Sambrano y María Jesús Morales la presidenta y la directora de la vanguardia que jugó un papel este periódico muy importante en defensa de la República y siempre estaba ahí María Teresa León esa María Teresa León que ahora ha desaparecido esa María Teresa León que en un momento determinado si no pasó por esto a la historia ni siquiera a la historia de la literatura podía haber pasado por la defensa del patrimonio histórico artístico del Museo del Prado el Palacio de Liria todos los incunables o la serie de cuadros de la Escorial o de la Biblioteca Nacional y se le encargó exactamente a ella como secretaria de este asunto por el ministro Jesús Hernández y por el propio presidente del gobierno y ella empezó a organizar aquello porque ya las bombas caían cerca del Museo del Prado y habían tirado un hotel muy famoso en el propio Paseo del Prado y dijeron que los alemanes no conocían aquello que les daba igual y había que salvar por lo tanto concluyeron los cuadros del Museo del Prado ella convenció a los milicianos del Quinto Regimiento no sabían lo que era una pintura no sabían lo que era Velázquez no sabían lo que era el neoclasicismo el barroco ni nada pero en un momento determinado los milicianos del Quinto Regimiento estaban dispuestos a dar la vida por los cuadros del Museo del Prado esos milicianos de la humanidad a los que se refirió Antonio Machado esos milicianos que en número de 5 arrostrando muchos peligros en el 39 atravesaron la frontera para portar el féretro con don Antonio Machado en Coyur y fueron allí los milicianos de la humanidad desarrapados sucios vencidos con las botas rotas allí estuvieron los mejores de España como me dijo Mahau cuando los vio en el puerto de de Alicante 71 camiones 71 camiones hacia Valencia parecía que aquello era más seguro la capital de la república durante mucho tiempo detrás del último camión que era un tenderete de palos y de lonas donde iban las meninas y el tiziano de Velázquez iban Rafael y María Teresa León Valencia pero Valencia no era segura y la llevaran a Barcelona Barcelona donde estuvo en un pueblo en otro hasta en una mina de talco en Lavallol allí estuvieron las obras del Museo del Prado pero tampoco había seguridad y las obras del Museo del Prado salieron con los derrotados por la frontera muchos camiones con las obras del Prado y la gente andando prácticamente sin resuello sin poder andar y nadie cuestionó que aquellos camiones tenían que portar los cuadros del Museo del Prado fundamentalmente no hubo ni un solo problema con los derrotados que huían por la frontera Ginebra y allí estuvieron seguros hasta que pudieron volver en un momento determinado de la vida y así en un momento de la canción Y el alma en alerta Tengo este terrible silencio Gritando insatisfecho El miedo va por dentro Tengo las manos cansadas Y el corazón ardiendo Tengo ganas de que me devore El ruido de tus calles Renaciendo el pueblo Tengo una extraña sensación Despertando cada palmo De mi sede empapándome Con la misma Ganas de revolución Que sintieron ayer Quemando risas con pintadas Enfachadas en los muros De los mismos que nos detendrían hoy Y haciendo de nosotros Nubes de ceniza Y escondiendo nuestra risa En la misma escureta Donde estoy buscándote Buscando mi raíz Intentando descubrir Quién soy Quién soy Quién soy Tengo las manos cansadas Lo he aprendido a mis pasos Tengo la fortuna de tener La venganza en un cajón La verdad de mi canción Tengo la fortuna de tener Tengo las manos cansadas Sentenciada a tu espera Tengo tanta ansia de saber La justicia no llegó Tengo una extraña sensación Despertando cada palmo De mi sed empapándome Con la misma Ganas de revolución Que sintieron ayer Quemando risas con pintadas Enfachadas en los muros De los mismos que nos detendrían hoy Y haciendo de nosotros Nubes de ceniza Y escondiendo nuestra risa En la misma cuneta Donde estoy buscándote Buscando mi raíz Intentando descubrir Quién soy Quién soy Quién soy Quién soy Con las mismas Ganas de revolución Nunca abdicó María Teresa León Y en los peores momentos De su responsabilidad Como dirigente Y tenía Una gran ascendencia En aquel palacio De los Herreras Píteres Donde se refugiaban Todos los escritores antifascistas Y allí es donde recalaban Las críticas que se hacían A estos escritores Recordad la crítica Que hace en el libro Recién publicado Juan Ramón Jiménez No lo dijo Miguel Hernández Sino Juan Ramón Jiménez Días de guerra Cuando dice Eran intelectuales Que paseaban Por Madrid Con monos Recién planchados Y pistólicas De madera Se les criticaba Se les criticaba Cuando estaban Haciendo un trabajo De hegemonía cultural Y política Como esta preparación Del segundo congreso O como todas Las reuniones Y mítines Con don Antonio Machado Que tan mal se ha explicado Como un buen hombre Cuando era un hombre Republicano de fondo De fondo Y revolucionario de fondo Tranquilo pero Revolucionario Y desde esa responsabilidad Dura Antipática a veces Es como María Teresa León Le da una bofetada A Miguel Hernández En un momento determinado El Miguel Hernández Nervioso ya al final Cuando sabían Que iban a perder la guerra El Miguel Hernández Del hombre acecha Ese libro tremendo Durísimo El Miguel Hernández Que no hacía como ellos Que iban A las trincheras Y volvían después Fundamentalmente a Madrid Miguel Hernández Iba a Madrid a veces Y fundamentalmente Vivía en las trincheras Y estaba nervioso Y a veces Echaba en cara A cosas duras Y tenía reacciones Durísimas Cuando llegó Alberti Y nos contó Por qué le dio la bofetada No lo voy a contar aquí Pero sé que los distintos autores Que lo han publicado Han dado versiones distintas Cuando la única versión Completa y real Que tenemos Es la que dio Rafael Al llegar aquí En el 77 María Teresa León Lo cuenta de la siguiente manera En Memoria de la Melancolía Le tuve que dar Una bofetada a Miguel Y a Miguel En ese momento Se le achicaron mucho los ojos No explica más nada Pero ella asume Todas sus responsabilidades Y responde Desde su responsabilidad También de feminista En momentos determinados Otra cosa Es que haya después Escritores Que hayan jugado Con la enemistad Entre Miguel Hernández Y Rafael Entre Miguel Hernández Y García Lorca Entre Juan Ramón Apoyando a Miguel Hernández Y a Alessandre también Y otros apoyando A García Lorca A Cernuda Y diciendo Que olía a cabra Miguel Hernández No Eso no fue una división allí No fue una pelea allí Porque al final Todos comprendieron Que salían por la misma puerta O iban a salir sin dignidad Lo que fue el final de la guerra Y todos salieron Con dignidad María Teresa Y Rafael En una libélula roja Un avioncito pequeño Que los llevó a Orán En memoria de la melancolía Ella dice Que los románticos españoles Viajaban con una onza de oro Y con una pistola Al cinto Dice Nosotros no teníamos onza de oro Cuando llegan a Orán El guardia De la aduana Le dije Eh señora Tiene que quitarse eso El hierro Que llevaba en la cintura No era una pistolica De madera Como dijo Juan Ramón Que fue injusto Aunque seríamos también Injustos con Juan Ramón Si vais por Latinoamérica Veréis Por Cuba Por otro sitio El sentimiento de Juan Ramón Con los apátridas Con los que huían Con los que se escapaban De España Por ejemplo En Cuba En La Habana Cada vez que llevaba Un barco cargado De españoles Juan Ramón Cogía una barquilla E iba al barco A llorar con ellos O sea Juan Ramón fue un republicano A fondo Pero naturalmente En momentos determinados Pues tuvo su apatía Su alejamiento Su distancia Y también la imagen Que le hicieron Aparte de De otras cosas El exilio Maltratado en Francia Veintitantos años En Buenos Aires En Argentina En el río de la Plata Y 14 años En Italia En Roma Muchas veces No queriendo Deshacer las maletas Porque creían Que volvían Casi enseguida Y es cuando María Teresa A partir del año 67 68 Se pone a redactar Memoria de la melancolía Un libro Fuera de serie Un libro Donde el tiempo Aparece Como una gran llanura Donde se mezcla todo Causas Y consecuencias Donde a veces Aparecen Ante las consecuencias Que las causas Un libro Que se lee Como uno mira un cuadro Con mirada simultánea Con un tiempo Especial Con un sentido Del tiempo Que recuerda mucho A la rayuela De Cortarza Sería la rayuela De la literatura Memorialística Española Un libro Donde ella Sin pararse Excesivamente En nada Lo relata todo Con una sencillez Con una prosa De cuatro estrellas Cuando dice Estoy harta De saber Donde tenemos Que morirnos Si es que Tenemos que morirnos Sin haber terminado Nuestro trabajo Y ella habla De la soledad Del inmigrante Del que se tiene que ir Del exiliado Y la soledad De una memoria Enfriada De una memoria Que ha perdido Las raíces Esa soledad Que al final La acompañó De manera Fuerte De manera intensa A través De la misma De memoria Y vuelven Vuelven a España Y bueno Sigue sin estudiarse Memoria de la melancolía Tarda en publicarse Por segunda Por tercera vez Nebrera En Extremadura Hace una edición Muy importante Pero todavía está ahí Como en un congelador Y está ahí Latiendo Sobre nosotros Y sobre la necesidad De que se conozca Sin duda Yo voy terminando La literatura Se puede conocer Sin el PC Obviamente Pero el PC No se puede entender Sin la literatura El mismo profesor Que no es del partido Manuel Soler Manuel Aznar Soler De Barcelona Lo dice Esa épica De clase Esa épica De leyenda Esa épica De la historia Como entrega total A través de la literatura De los literatos Del PC Tiñe y llena la sangre Las venas históricas De un partido Que no puede explicarse Sin recalar a fondo En la literatura Y eso es un poco La importancia De recuperar El lanzamiento De la hegemonía Histórica Y literaria Lo que estamos Modestamente Intentando Con una serie de libros Vendiéndolos Para poder reeditar Otro Y vendiéndolo A su coste Sin ningún tipo De beneficio Para nadie Sanlúcar Ese es el trabajo Que estamos haciendo La creación De una hegemonía Para un tiempo Que se acerca Con más velocidad De lo que parece A partir del 15M Del año 2011 Y por eso Es muy importante Esa memoria Que recuperamos Sin esa batalla Que se dio Desde la hegemonía Política y cultural No hubiera estallado El proceso Constituyente De 1931 Y de una determinada Manera Haciendo que Unas elecciones Municipales Se convirtieran En plebiscitarias De cara a una nueva Constitución Y no solo Una nueva Constitución Sino una nueva Era histórica En este país En este oscuro Y atormentado País Y en estos momentos Es muy importante Ver la función Que cumplieron Y cómo la cumplieron Y qué personas Están en esa función En esa historia Concreta En un momento En que se están Enfrentando aquí Dos poderes Y nos estamos jugando Los próximos 30 años Se enfrentan Un poder Constituido Que intenta Restablecer La monarquía En base A una abdicación Con la que intentan Reforzar La corona La casa real Un bipartidismo Que intenta Relazarse Con fuerza Un pacto Sobre la corrupción Que vamos a ver No claramente Pero en los entresijos Y en las consecuencias Que va a tener Sobre las sentencias Reales Y el intento De acostumbrarnos A un país Con 6 millones De parados 1.879.000 familias Donde nadie trabaja Un 55% De paro juvenil E impidiendo Que la gente Hable a través De una cohesión Penal De leyes Que impidan La lucha De la gente Frente a un poder Constituyente Que ahora Hormiguea Está ahí en la calle Suma Converge Intenta convertir También las elecciones En un plebiscito De cara A un futuro Gracias por vuestra asistencia Y gracias también Por la creación De hegemonía En este pueblo Antes comentábamos Con Cristian Que parece que hay Mucho nerviosismo Con Izquierda Unida En Sanlúcar Por algo se la Ya veremos Por qué Exactamente Pero fundamentalmente Se debe al peso De la cultura política Que se emite Desde la propia Izquierda Unida Y desde el Partido Comunista de España Y gracias a Lucía Shocan Esta voz De la memoria Esta artista Que parece que nace Contra el mercado Porque el mercado Indudablemente No la va a ayudar Con estas canciones Pero no la convencemos De que haga cosas frívolas Ella nos acompaña Con su música Y yo desde aquí Le doy las gracias Si se llevan el disgusto Solo me queda este sueño Voy a agarrarlo bien fuerte Por si acaso me despierto No quiero que nos atrapen Y perdamos la partida Por si acaso voy vestida Para lo que quiera el pueblo Para lo que quiera el pueblo No quiero que nos conviertan Que nos maten La utopía Si me quitan la alegría Me revelaré de nuevo Yo me guardo el reproche La experiencia Tus abrazos Yo me guardo Tu cariño Y la pistola Por si acaso Yo me guardo Por si acaso Tu sonrisa Tu inocencia Yo renuncio A mi victoria Para conseguir la nuestra Te regalo La interesa De la flor De mi balcón Que resiste A malos vientos Y da vida A esta canción Y da vida A esta canción Mientras pierdo La paciencia Voy armándome De ganas Por si acaso En la mañana Tengo que entrar A luchar Por si acaso Voy leyendo Iniciándome Entendiendo Que esta guerra No es un cuento Puede cambiar El final Puedes cambiar El final No quiero Que nos conviertan Que nos maten La utopía Si me quitan La alegría Me revelaré De nuevo Yo me guardo El reproche La experiencia Tus abrazos Yo me guardo Tu cariño Y la pistola Por si acaso Yo me guardo Por si acaso Tu sonrisa Tu inocencia Yo renuncio A mi victoria Para conseguirla nuestra Te regalo La interesa De la flor De mi balcón Que resiste A malos vientos Y da vida A esta canción Y da vida A esta canción Y da vida A esta canción Para todos Los sanluqueños Luchadores A nuestros compañeros De Gaza Por supuesto Contra los compañeros De la República Bolivariana Y Venezuela Nuestros compañeros Cubanos A todos ellos Y a todos vosotros Vamos Que es lo que nos queda Vamos a la calle Y grita Que es quedarme aquí Por mi por mi Por mi por el futuro Y caminar Y caminar Y caminar a chavecer Y caminar a chavecer Vamos Vamos a la calle Y grita Y grita Y grita Levanta el puño Vamos Y eso es por ti Y eso es por ti Y por mi Y por el futuro Vamos Vamos Levanta el puño Levanta el puño Aplausos Aplausos Aplausos